El Tele Yo quiero darte un beso, donde nos conocimos, aquel día en el teire, la nieve derretimos Quiero tu beba, quiero tus labios, quiero tu beba, quiero tus labios Te voy a latar, los labios besan, te voy a latar, los labios besan Te lo voy a besar, te lo voy a morder, te lo voy a comer, te lo voy a latar Urbano, canario Silicomera Tus labios quiero, junto a los míos, tus labios quiero, junto a los míos, te voy a latar Los labios besan, te voy a latar Quiero llevarte a canarias, divertida y parrandera Quiero tu beba, quiero tus labios, quiero tu beba, quiero tus labios Te voy a latar, los labios besan, te voy a latar, los labios besan Yo quiero darte un beso, donde nos conocimos, aquel día en el teire, la nieve derretimos Te lo voy a besar, te lo voy a morder, te lo voy a comer, te lo voy a latar Te lo voy a besar, te lo voy a morder, te lo voy a comer Música Música El tele Abuelto mi niño Música 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 Música